Amigas, amigos, en este tramo de Agronoticias Charrúa estamos en contacto directo con la ingeniera agrónoma Mariana Gil, quien es la directora de RENARE, la Dirección de Recursos Naturales Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. La mayoría de quienes nos ven todos los días, nos escuchan todos los días, saben que la RENARE lleva adelante el plan de uso de suelos sobre la nueva ley de uso de suelos que existe en el país. Y bueno, siempre se está hablando de una cosa u otra de este tema. Fuera de la nota, yo le decía recién a la ingeniera Gil, quien obviamente está en línea ya con nosotros, que hace pocos días surgió una información sobre sanciones y sobre citación expresa a algunos usuarios del suelo que no han presentado sus planes de uso. Bienvenida Mariana, ¿cuál es la situación real de la presentación de planes de uso de suelos a vida cuenta de la información que ha surgido en los últimos días? Bueno, buenas tardes para ti y para todos, lluviosas tardes, pero bueno, bien. No, a propósito de eso, nosotros en dos temas, ¿no? Por un lado, hubo un cierre de plazo formal, y a partir de ese cierre de plazo, en donde la página web, digamos, el formulario web para inscripción de los planes nuevos, salió de internet, de manera que la gente, o los agrónomos, o los tenedores de tierra, los productores, que tenían intención de presentar, pero no llegaron por, bueno, razones que, bueno, pero hubo una expresión... Razones particulares de cada uno de los emprendimientos o los establecimientos, ¿verdad? Ahí va, claro. Es un problema, digo, de forma, básicamente. Una vez se deja para último momento, bueno, se terminó el plazo. Pero ahí hubo una expresión concreta de la persona interesada que manifiesta que quiere presentar el plan y se le venció. Entonces ahí entendemos que jurídicamente es al deber formal, como quien dice, o como quien dice, no, como se dice en términos jurídicos, y, bueno, con esa voluntad expresa, y como decimos siempre, que esto empieza, que tenemos que manejarlo como con una gradualidad, a esas personas se les permite ingresar el plan. De acuerdo, bueno, en Montevideo, lo único que lo tienen que hacer es las oficinas de las RENARES, que hay en el interior, y acá en Montevideo. Y ha habido algunos casos donde eso se ha realizado. Todavía se viene realizando. No hay citaciones expresas ni sanciones aún. Mirá, lo que estamos haciendo fue, en la etapa básicamente con los cultivos de invierno, ahora ya estamos empezando a verlos de verano, fue ver, a detectar los que no habían presentado clanes. Nosotros le decimos los omisos. Y ahí se detectaron unos cuantos situaciones de cultivos de cebada y de trío que estaban para cosecharse o recién cosechados sin plan presentado. En esta etapa lo que nosotros estamos haciendo es notificar. Estamos haciendo una notificación al interesado diciendo, bueno, acá se detectó un cultivo de trigo cebada en las condiciones para tener un plan presentado y el plan no se presentó. Y estamos dando una vuelta de recibir los descargos, digamos, e invitando a que lo presenten. La gran mayoría presentó del cultivo de verano. Y explicó, bueno, en fin, situaciones que se tuvieron en cuenta, de ajustes de área. Algunas son empresas que sí habían presentado plan, pero eran áreas que agregaron a último momento. Digo, todos temas de recibo, digamos, en esta etapa que está recién empezando. Y bueno, eso se incitó a presentación de planes y fueron, algunos están siendo presentados y otros notificados. ¿Existe un porcentaje, un relevamiento, un número acerca de esos que ustedes denominan omisos? Muy bajo. En realidad, los posibles omisos estábamos hablando dependiendo de... Bueno, nosotros tenemos los que todavía no tienen que presentar, que son los precios de menos de 100 o menos de 50. Tomando en cuenta, estamos entre un 4 y un 5% de omisos. Bueno, entonces, felizmente, ¿no? Pero encontrar al 4% no es fácil. Entonces, en realidad, es muy bajo las personas que no presentaron los planes y entre los que no presentaron las situaciones han sido, en la mayoría de los casos de recibo y puntuales, muchas de ellas, la mayoría, ajustes de área de empresas que ya habían presentado. O sea que, en realidad, es muy bajo el porcentaje que no presentó y, por lo tanto, bajo el porcentaje que... Esto tiene referencia específicamente a cultivos de invierno, ¿verdad? Estamos en plena zafra de cultivos de verano, en proceso, en un proceso complicado, además, por la gran cantidad de agua que están recibiendo los cultivos. Pero, ¿ya tienen un relevamiento acerca de si también en esta zafra o en esta campaña de verano van a surgir omisos? Y bueno, sí. Nosotros tenemos aproximadamente 1.400.000 hectáreas de cultivos de verano, entre primera y segundo, presentados. Las cifras de estimación varían, pero se habla básicamente por operadores privados que es de un millón y medio, de un millón seiscientos. Y bueno, pensando también que hay un gran porcentaje de chacras que no entran por el límite de las 50 y 100 hectáreas, también vamos a ponernos a buscar, digamos, con un muy bajo porcentaje de incumplimiento. Por lo tanto, ¿hay un alto porcentaje de conformidad de parte de ustedes? Sí, sí, eso ni qué hablar. Y además, si bien uno no puede felicitar por cumplir la ley, no existe porque es medio rebuscado, pero de parte nuestra valoramos mucho el compromiso de todo el sector. Porque, digo, si el sector no se compromete, esto no hubiera tenido ese resultado. Entonces, todo el sector privado comprometido, tanto los técnicos como los productores, los propietarios. Bueno, yo creo que eso ha sido muy importante. Este sistema se va a ir regularizando, esto de presentar los planes de uso de suelos para cada zafra y para cada cultivo se va a ir regularizando seguramente. La dirección de Renare, ¿ya tiene definido la fecha en cuanto a la presentación para los cultivos de la próxima zafra invernal? Va a ser en el mes de abril, pero en realidad acá lo que se va es oportunidad de ajuste de algún tema, de levantar alguna observación y en realidad sería el área nueva, ¿no? Claro. Lo que sigue dentro del cultivo de lo que es la rotación ya está todo presentado. Pero algún retorno de pradera, alguna chacra nueva, eso sí se podrá estar presentando este invierno y en el mes de abril vamos a habilitar nuevamente el sistema para, bueno, por un lado a todas las áreas nuevas que entran en rotación, que se presenten y bueno, también algunos ajustes, nosotros ahora estamos en pleno proceso de mirar los planes presentados, hicimos reuniones con los técnicos, algunos talleres de discusión y bueno, todo lo que se ajuste o porque haya que levantar alguna observación o por este proceso de flexibilización que estamos construyendo, esas oportunidades se van a abrir junto con la presentación de nuevas áreas. En el final, Mariana, obviamente esta ley de uso de suelos y la presentación del plan de uso de suelos apunta a un mejoramiento de ese recurso tan caro que tiene el país, caro no en el sentido monetario sino caro en el tema exacto. ¿Ustedes cuándo piensan que se va a poder valorar o tener una visión clara de qué resultados ha dado precisamente para preservar la calidad de los suelos del Uruguay? Bien, hay una parte que se está viendo, digo, a mí personalmente y sin tener esto puesto en términos de mediciones, yo creo que del 2010 a esta parte lo que se ve a nivel de campo, a nivel de coberturas, de manejo de desagües, incluso yo tuve la oportunidad de hacer un vuelo con el ministro de Dolores para una actividad, entonces pude ver de arriba muchas tacras y yo creo que ya hay un muy buen impacto en todo lo que es buenas prácticas y en todo lo que es cobertura. Y bueno, y la parte de los impactos desde el punto de vista de la calidad del suelo yo creo que en un tiempo vamos a estar en condiciones de poder de repente ya con alguna medición puntual, pero como nosotros trabajamos con un modelo en realidad, el modelo lo que nos dice es qué pasa en el suelo si hacemos tal o cual cosa. Entonces aplicando ese modelo es como que uno a priori o antes de que ocurra la pérdida de calidad la está evitando, pero sin duda que va a haber monitoreos y situaciones para podernos comparar, ¿no? Desde el punto de vista físico de la calidad, pero también desde todo lo que tiene que ver con aspectos económicos también, ¿no? Correcto. En el final, un mensaje, un comentario definitivo, final en esta nota. Y bueno, yo no quiero ser muy reiterativa, pero en realidad el comentario es el nivel brutal de compromiso que hemos tenido, digo, lo dije en esta misma nota también, pero viendo también otros aspectos de otras normas que van y que cuesta el trabajo que se cumpla sin embargo con esto, que bueno poder contar con un compromiso tan fuerte del sector en un tema tan importante como es la conservación de los recursos. Yo creo que eso es lo más importante de esto. Un proceso cuya consolidación seguramente va a llevar menos tiempo de lo que ustedes pensaban. Sí, o que va a ser conciliar, pero en aspectos más formales y no tanto de los más importantes, sin duda. Bien, Mariana Gil, directora de la Dirección de Recursos Naturales y Renovables del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. El agradecimiento de Charrua Televisión por habernos atendido y habernos informado acerca de este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.